La autopista más alta del mundo que corre entre la ciudad de Naxi y Lhasa, capital de la región autónoma de Tíbet en el surroeste de China, entró en operación este sábado con la apertura del último tramo de 227 kilómetros entre Naxi y Yangpachin, informó el misterio de transportes. La autopista Naxi y Lhasa de 295 kilómetros forma parte de la autopista que une Beijing y Lhasa y es la primera carretera que conecta Lhasa con las praderas del norte de Tíbet y se estima que reducirá el tiempo de viaje entre Lhasa y la ciudad de Naxi a solo tres horas, aumentando con ello significativamente la capacidad de transporte y mejorando el nivel de seguridad del corredor que conecta el Tíbet con la provincia de Qinghai.